La historia es tremenda, por ahora el final tenemos que decir es feliz y tiene que ver con haberlo encontrado vivo y a salvo a este bebito recién nacido que fue encontrado de milagro, de casualidad, bueno, vayas a ver, ayer a las 8 de la mañana en un momento en que Adela, la dueña de casa, una casa súper humilde que tiene en el medio de su parte, de su lote, un establo, como vos decías, también un establo hecho de chapa para albergar a un caballo que su sobrino corre, un caballo de carrera y ahí fue de donde provenían los ruidos, pensó que era un perro, pensó que era un animalito abandonado, pensó en cualquier cosa menos en que en el techo de chapa de ese establo había un bebé abandonado, un bebé todavía con el cordón sin sellar, digamos, y esta era una de las señales, una bolsa, un trapo y allí adentro el bebé. Hablamos con Adela, que todavía conmocionada por la novedad y pendiente, sobre todo de la evolución de este bebé, nos contó cómo fue el hallazgo. Íbamos a darle de comer al caballo y ahí mi sobrino escucha como que lloraba algo, pero nosotros decíamos un perrito, que era un perro, porque no era un llanto de chifo. Algo afuera de tu casa. Claro, sí, sí. Y en el techo de chapa de este pequeño establo, allí arriba, ¿qué había? Una bolsa y nosotros creíamos que era un animalito, perrito, gato, qué sé yo, que tiraron arriba, ¿viste? Y entonces yo le digo a mi hijo, bájalo con el palo, como no le alcanzaba, le digo, bájale con este palo. Y él me dice, no, vamos a subir allá arriba, me dice mi sobrino, mi hijo. Mi sobrino y, bueno, subió allá arriba, ¿viste? Y vio que era una bolsa y dice, tía, acá hay como tres perritos, cuatro, dice, porque es muy pesado, es, dice. Bueno, entonces le digo yo, no, bájalo con cuidado. Y me trajo la bolsa acá, yo lo bajé. ¿El nene llegaba a llorar, el bebito, cómo era? ¿Era un gemido? Era un gemido nomás, sí. Y, bueno, después vimos que era un bebé. Va, yo me fui para abrir la bolsa y cuando he visto que había sangre, le digo yo, no, vení. Cuando decís que había sangre, es porque era recién nacido, tenía el cordón todavía, digamos, sin sellar, sin la maniobra. O sea, evidentemente, la mujer parió en su casa y han abandonado a este bebé. Sí, así, así fue. Porque estaba calentito todavía. No estaba morado. No, no, no. O sea que lo habían dejado hacía relativamente poco tiempo. Sí, sí, poco tiempo. ¿Qué hicieron? ¿Qué atinaron a hacer? Y no, y mi sobrino ahí puso, para que se caliente, le dice, tía, lo voy a calentar con mi cuerpo. Me dice, viste, nos llevó adentro y, bueno, ahí le envolvimos y le pusimos una campera, todo, viste, le tapamos, pero... Llamaron al 911. Claro, rápido, rápido vino la policía y enseguida la atendieron porque le llevamos la salita y ya estaban esperando también. Bueno, Gonzalo Hernández es el director del hospital Mi Pueblo, acá en Florencio Varela. Es el hospital que recibe a este bebé previo, paso por la salita de primeros auxilios, pero luego derivado acá. Gracias por atendernos y, bueno, queremos saber cómo está ahora el bebé. Bueno, ahí, como decís vos, así que fue recibido, por suerte en este momento se encuentra con buena evolución, como en estos casos está internado en la neonatología, por la edad misma del bebé, no por su estado de gravedad. ¿Nació con cuántas semanas? En realidad no se sabe bien la semana de nacimiento, de gestación, porque es todo estimado, o sea, no tenía ningún control acá en el hospital ni nada, lo encontraron... Pero no parece un bebé prematuro. No, no, totalmente. Lo que sí tiene, obviamente, el corte de la internación en la neonatología es a los 30 días, así que suponemos que tiene en realidad como edad estimada menos de esa edad. Estaba con el cordón, ¿de qué manera? ¿Corría peligro de infección, quiero decir? En realidad siempre que se encuentra el cordón, no sabemos porque no fuimos lo que ni el hospital ni ningún médico de acá fue el que lo atendió en ese momento, pero sí, cualquier bebé que se encuentra en esas circunstancias que uno no sabe ni cómo está ni nada, peligro de infección tiene. No obstante, en este momento está siendo tratado para eso, o sea, se le da todo lo que es para cubrir la eventual hipotermia, se le da antibióticos y todo, y en este momento está evolucionando bien. No obstante, hay que esperar igual unos días qué puede pasar o no con el bebé. Un bebé desnudito, a la intemperie, una bolsa, apenas un trapo, suponemos que un principio de hipotermia, el reporte de los médicos primeros que lo atendieron, ¿cuál fue? Exacto, sí, siempre hay que tratarlo para dos cosas y cubrirlo. Una es la hipotermia, casualmente por lo que decís vos, y la otra son los riesgos de infección. Cuando el paciente entra, en general, con estas temperaturas en esta época del año, entran en hipotermia ellos, es muy vulnerable a la temperatura, por eso rápidamente se trata de subsanar o atenderlo hacia ese sentido. Después se colocan antibióticos también por los riesgos de infecciones, porque a donde se encontraban, obviamente no son las características óptimas. Nosotros no, las enfermeras de neonatología y eso, estaban en eso, la verdad que todavía no se conoce nada. Bueno, yo tengo el dato, así que lo voy a contar. Ah, voy a contar. Ángel le pusieron las enfermeras de neonatología, a ver, es un nombre para tratarlo, para acompañarlo, para cobijarlo en estas horas, donde todavía está en observación, como decía el director del hospital. Lo que quiero agregarles para cerrar, es que inmediatamente en estos casos toma cartas en el asunto, toma intervención directa, minoridad, en este caso de Florencio Varela, con las cuestiones que tienen que ver primero con estas primeras horas, a ver si se presenta la madre. En definitiva, siempre se intenta restablecer el vínculo, saber qué pasó, a ver si se puede dar contención a esta madre y por qué se generó el abandono de este bebé y después, en todo caso, declararlo en condiciones de adoptabilidad.